Descubre el misterio de su corazón, ve a ver. En el municipio de Estanzuelas, se celebró la misa oficial en honor a la Virgen de Fátima. El sacerdote Alexander Martínez menciona que el mensaje principal de estas celebraciones es la paz. Especialmente trabajar por la paz, el mensaje de Fátima también es para la paz, para la conversión de los hombres, la conversión hacia Dios, hacia lo bueno, hacia la justicia, hacia el bien común y todas esas cosas, todos esos valores del Evangelio. Entonces nuestro gran mensaje de Fátima es eso también, la conversión, orar por la paz, orar por el bien de todos. Según la iglesia, la Virgen de Fátima se apareció en Portugal en 1917 a tres niños que pastoreaban a sus rebaños. Por esa razón se considera necesario trabajar por la niñez a través de valores positivos. La Virgen María se acerca a los niños, el amor especial por los niños. Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí porque Dios es el reino de los cielos. Entonces la iglesia tiene como fin siempre trabajar en la pastoral de la infancia, en dar mucha atención especial a los niños porque es allí donde ellos son como una esponja, donde se les inculca el reino de Dios, el amor a Dios, el amor a la Virgen, el amor al cielo, el amor a las cosas de Dios. Pero sí porque la historia de la Virgen de Fátima es bien linda porque como dijo el padre, se le apareció a tres niños, que los niños representan la inocencia de todos nosotros. Como es que para perdonar hay que tener corazón de niños. Y si bien durante este tiempo en el municipio se realizan diversas actividades, para la feligresía católica el factor clave es la veneración a la Virgen. Pues lo más importante es porque adoramos a Dios, ¿verdad? Venimos a las fiestas de la Virgen, pasamos aquí en iglesia con devoción. Y para mí lo más importante es eso, venir a la iglesia. Disfrutamos más que todo el tiempo que le ubicamos aquí al Señor y también para ser útil porque dice la palabra del Señor, anda por todo el mundo y predica el Evangelio. Las fiestas titulares en el municipio de Estanzuelas finalizan este 14 de febrero con una serie de actividades realizadas a través de la Alcaldía Municipal. ¡Adiós! 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 Gracias.